Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Lili Dini, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, Lili Dini hermosa Pam, 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 shup, pim Cumpleaños feliz, que Dios te bendiga Mi brujita linda, bella y hermosa Que la pases genial, bendecidamente Con Dios en familia, con Liliana, con Lila Con tu sobrina, con tu guaguao, con tus gatitos Amén, güey, y me invitan Que sea un día después, pero me guardas torta Que Dios te bendiga mi corazón En verdad, un abrazo bien, bien fuerte y apretado Con todo mi cariño y respeto Desde mi corazón hasta el tuyo Dios te bendiga Cumpleaños feliz, happy birthday to you Haces que mi alma se despierte con tu luz Hola Lilibet, ¿cómo estás? Te habla Cristin Pardo Estoy aquí desde mi cabina Voy a empezar justo a grabar Pero no quería hacerlo Antes de saludarte Y felicitarte por tu cumpleaños Espero que lo hayas pasado súper súper bien Y que pues tengas un año espectacular Un gran beso ¡Gracias!